En 1998, el fútbol inglés estaba a punto de conocer la capacidad futbolística que tienen los peruanos. Nolberto Solano se convertiría en el primer futbolista inca en jugar en la Premier League. Proveniente del Boca Junior, el ñol llegaría al Newcastle con el cartel de ser el segundo mejor futbolista de Sudamérica en 1997. Solano tendría que demostrar por qué fue el elegido. Y lo hizo. Nolberto se acomodó muy bien con las hurracas. La afición sabía que el balón tendría que pasar por los pies de Solano para que el espectáculo empezara. El maestrito no defraudó a su hinchada. Los trazos de Solano eran coreados, pero cuando el peruano se acomodaba el balón para un tiro libre, el fútbol inglés se detenía para ver lo que el futbolista iba a realizar. Fue en un partido de liga entre el Newcastle y el Manchester United, donde el ñol haría una obra maestra que dejaría en ridículo al portero danés Peter Schmeichel, quien era considerado el mejor portero del mundo. Solano acomodó el balón y desde una distancia de 25 metros bajó de las nubes al portero del Manchester. Cada partido que el maestrito jugaba representaba esperanza para la hinchada del Newcastle. Sus grandes actuaciones y su serenidad en el terreno de juego daban como un resultado tener un jugador muy completo, dedicado solo a jugar al fútbol, alejado de temas extrafutbolísticos. Esta referencia del ñol le valió para que el peruano sea fichado por el Aston Villa en 2004, club donde demostró su capacidad goleadora. Esta actuación con los leones provocaron un celo con el equipo que lo dio a conocer en Inglaterra. Por eso, un año después, los de Newcastle repatriaron a su demante en bruto para que siguiera derrochando su talento con las urracas. Solano pudo retirarse en este club, pues todo estaba perfecto. La afición y directiva estaba contenta con su trabajo, pero el sentimiento familiar pudo más y fue factor para que el maestrito decidiera salir. Fueron 314 partidos los que Solano jugó para el Newcastle en dos etapas diferentes. En las cerca de 11 temporadas que militó en Inglaterra, nueve fueron defendiendo los colores de Newcastle, dejando en su cuota goleadora 48 tantos. En 2008, la FIFA reconoció a Alberto Solano como el mejor cobrador de tiros libres en el mundo, dejando en el camino a jugadores como Juan Román Riquelme, David Behamp, Cristiano Ronaldo y Ronaldinho. El 10 de febrero de 1996, por primera vez un colombiano debutaría en la liga inglesa de una manera épica. Su nombre, Faustino Esprilla. El delantero llegaba procedente del Parma de Italia en donde dejó una buena impresión, cosa que tenía que igualar en su nuevo club, el Newcastle. Y en tan solo 23 minutos de juego, el colombiano dejó boquiabierta a la afición de las urracas al pegarle un baile a la defensa y sacar un pase de gol para su compañero, jugada con la cual Esprilla demostró la calidad que estarían por ver en su nuevo delantero. La picardía de Esprilla fuera del fútbol también se veía reflejada dentro de la cancha. Rara vez se podía ver un Esprilla frustrado. La temporada del 95-96 fue una campaña que ilusionó a los aficionados del Newcastle. El equipo con Esprilla se convirtió en favorito al título, pero al final el equipo no pudo lograr el objetivo y se quedó a tan solo 4 puntos del Manchester United. Bien, ver jugar al tino era un espectáculo garantizado, pero el colombiano tenía una debilidad, las fiestas. Estos excesos le llegaron a costar varias multas en su carrera, pero esto nunca me armó su calidad en el Newcastle, y esto se vio demostrado en lo que podríamos decir que fue su mejor actuación en el fútbol europeo, en aquel partido de Champions League frente al Barcelona en el año del 97. Esprilla se convirtió en el verdugo del Barcelona de Luis Figo, Luis Enrique y Rivaldo. El primer gol lo marcó el minuto 22 con un penalti que él mismo había fabricado. La segunda anotación llegó al 31. Faustino se elevó como un cuervo dentro del área para conectar de cabeza un centro que venía desde la derecha. Y el tercero fue una auténtica réplica del segundo. Esta actuación del colombiano selló por completo la calidad del futbolista como uno de los mejores del mundo. En los dos años que el tino jugó en el Newcastle logró anotar 18 goles en total, dejando a la afición con un muy buen sabor de boca. Fue en 1997 que el colombiano decide poner fin a su contrato con las Urracas y también a su carrera para el fútbol europeo. ¿Y tú? ¿Qué jugador consideras que tuvo mejor participación en el Newcastle?